Bueno, nos hemos levantado hoy con otra noticia también que nos pone los pelos como escarpias. Dice que el gobierno y Conde Pumpido exploran la constitucionalidad de un referéndum de independencia pactado en Cataluña. O sea, esto ya del referéndum, ya son palabras mayores. Cuando está el señor Sánchez viendo con Pumpido a ver cómo meten este referéndum, lo encajan dentro de su locura jurídica, lo que está claro es que no mentía Esquerra Republicana, que se estaba negociando un referéndum y que si no hay referéndum, Sánchez sale de Moncloa también. No, si por desgracia en este tipo de cuestiones los representantes de los partidos independentistas, tanto de Esquerra Republicana como del partido de Ponce de Mont, de Junts, generalmente no mienten nunca o casi nunca. El que miente aquí se ha visto que es el gobierno y en particular el presidente del gobierno y sus ministros principales, sobre todo el señor Bolaños. El tema del referéndum lo vienen hablando desde hace mucho tiempo y le están dando vueltas. Lo que pasa es que ahora, claro, con un procedimiento, con procesos electorales, como tenemos a la vuelta de la esquina este próximo domingo, el del País Vasco, después el catalán y después el europeo, pues lógicamente no van a decir nada, sino todo lo contrario. Se irán produciendo filtraciones en la medida en que como de eso sí que se viene hablando. Y hay además ya diferente tipo de interpretaciones de las cosas que se han venido hablando. Porque digamos que de lo que están… Primero sería cómo lo encajan en la Constitución, de qué manera, que evidentemente no tiene encaje. Lo que pasa es que ya sabe usted que si el Tribunal Constitucional dice que ahí encaja, pues ahí encaje, porque en una y otra instancia superior no la hay. Y parece que irían por la vía de que sería puramente consultivo, es decir, no vinculante. Ahora usted ya sabe, se convoca un referéndum sobre independencia o sobre algo, digamos, un suceáneo parecido a la ciudadanía. Y sale que sí, pues a ver cómo lo van a interpretar los independentistas y fuera de España. Es algo que tiene muchísimo peligro. Pero no solamente están hablando de eso, sino que hay un sector que es el independentismo, que lo que pide básicamente es que el referéndum sea a la escocesa, pero ya hay dentro del gobierno, particularmente el sector de Sumar, que lo que piden es que sea un referéndum a la que becua. Es decir, muy parecido al que se hizo en Quebec, en Canadá, que al final le salió mal a los independentistas. ¿Es verdad? ¿Por qué? Pues porque planteaba tantos jeribeques y tantas vueltas que al final, por ejemplo, si por ejemplo se planteara en Cataluña y Tarragona decidiera que no la aprueba, pues Tarragona se quedaría fuera de la independencia. En fin, todo esto es darle vueltas a un asunto que es ilegal, porque el referéndum en España no está admitido por la Constitución ni habría que reformarla. Ahora, como ya sabe usted que esto importa en los actuales tiempos de bastante poco, porque el Tribunal Constitucional hace lecturas que luego terminan siendo constitucionales, pues habría que prepararse y temerse lo peor.